Aquí me pongo a cantar Aquí me pongo a cantar al compadre mi guitarra Los dolores que delgarra, que delgarra mi corazón Al hombre que lo desvela una fe y de extraordinaria Como en la vez solitaria con su cantar se consuela Al hombre que lo desvela una fe y de extraordinaria Como en la vez solitaria con su cantar se consuela Siento de ver a mi patria en manos de los burgueses Caramba que desrevesen los pobres hay que soportar Siento de ver a mi patria en manos de los burgueses Caramba que desrevesen los pobres hay que soportar Mientras que los oligarcas protégense con fusiles Los pobres mueren a miles de hambre y de sed y sin hogar Mientras que los oligarcas protégense con fusiles Los pobres mueren a miles de hambre y de sed y sin hogar Pariñacitos que pa' la talara y cerro de pasco Poma el capuno y el cusco sufriendo es tan hay como yo Pariñacitos que pa' la talara y cerro de pasco Poma el capuno y el cusco sufriendo es tan hay como yo Despierta pueblo despierta en mi ignorancia lo explico Mas ya no dudes al rico y lucha por tu libertad Arriba arriba patria querida y los peruanos de corazón Nos permitamos la mala vida, la mala vida de la nación Arriba arriba patria querida y los peruanos de corazón Nos permitamos la mala vida, la mala vida de la nación Libertad, libertad, libertad para mi patria Ay, ay, ay